Un sismo en estas horas en la zona de Cuyo. José, voy a encontrar la última información. Exactamente, el epicentro en la provincia de San Juan es realmente fuerte. 6.8, de lo más fuerte de los últimos años a nivel país. Esto acaba de pasar hace segundos nada más. Decir 5 minutos es mucho. Tengo la información técnica ahora mismo. 11 y 46, exactamente 9 minutos desde que los sismógrafos registraron la vibración del suelo. Estamos viendo, empiezan a variar la intensidad. Por ahora se mantiene en 6.8. Repetimos, es realmente muy fuerte. Los números son obviamente provisionales. Es una cuestión de ir de a poco haciendo la corrección. Pero créanme que es imposible no sentirlo. Empecemos por lo más básico. Que afortunadamente es una zona con algunas o con muchas construcciones sismoresistentes. Pensadas justamente para resistir ni más ni menos que terremotos de 5 o 6 puntos con facilidad. Pero 6.8 no creo que haya lugar en el mundo, salvo Japón y Chile, que estén tan bien preparados en su totalidad. Vamos a hablar, si te parece, con gente que sabe esto, con gente que vive allá. Sí, nuestro corresponsal, por ejemplo, Ale Costanzo, Alejandro Costanzo, que está en línea para contarnos a ver cómo lo sintieron los mendocinos. Ale, buenas noches. Porque se nos removió el piso. Todos pegamos un salto. Acá fue larguísimo. Y ustedes están en Mendoza. Larguísimo, larguísimo. Yo estoy en Ciudad de Mendoza, pero el epicentro ha sido en San Juan, en la provincia de San Juan. Nosotros estamos a 115 kilómetros del lugar del epicentro, que tuvo, y realmente es sorprendente, que tenga muy poca profundidad. 10 kilómetros de profundidad. Eso lo convierte en algo mucho más peligroso, con mayor intensidad. Es decir, se siente más el terremoto. Estos son algunas de las imágenes. Van a empezar a aparecer movimientos mucho más marcados. Esto es acá. Esto es lo que se siente acá. Lo han sentido acá, me refiero. En Belgrano, por ejemplo. Sí, pero imagínense, en cualquier edificio de Buenos Aires esta imagen podría estar pasando ahora. Ahora mismo. De hecho, recuerdo lo que ha sucedido hace casi 8 años, que en Chile tembló muy fuerte y que se sintió del lado argentino con imágenes parecidas. Así que, si ustedes están ahora en edificios altos en la ciudad de Buenos Aires, estén atentos porque hasta inclusive, repetimos, no sería... En Córdoba también. En Córdoba, ni hablar. Claro. Córdoba lo ha sentido, ha sentido todos los chilenos fuertes también. Obviamente no es algo que queda del otro lado de la colisera, pero en este caso estamos hablando de Argentina. Epicentro a muy pocos kilómetros, 20, 30 kilómetros de San Juan y lo que decía Alejandro recién, nuestro corresponsal, es superficial. Es lo más superficial que puede ser un terremoto y eso lo convierte en algo mucho más fácil de sentir. A veces los terremotos liberan energía, pero muy adentro. Miren, ahí tenemos la lista justo, mirá, para ver la imagen que recién le mostrábamos, los detalles. Y van a ver diferentes terremotos que se dan, sismos, que se dan a lo largo del día de hoy, por ejemplo. 18 del 1 de 2021 y a las 20.52, por ejemplo, 3.1 en Jujuy, a 228 kilómetros de profundidad del hipocentro, 116, 4.2 en San Juan. Ahí sería interesante compararlas. Bueno, ahí las tenemos directamente, claro, no tan cerca, hay casi un grado de longitud de diferencia, pero en este caso 10 kilómetros de profundidad que es lo más superficial que puede ser. Alejandro, estamos con Alejandro Costanzo. A ver, Ale, volvemos con vos, ¿hay alguna repercusión de lo que ha pasado? Que es el Instituto Nacional de Previsión Sísmica, ha señalado que seguramente va a corregirlo o lo va a rectificar o ratificar, pero ellos dan como una magnitud de 6.8. Exacto. Y están apareciendo nuevas mediciones, Alejandro, en simultáneo. En otro lugar, 6.6 y en otro 6.4. Repetimos, los números inicialmente son provisionales, pero es realmente muy fuerte y llamativo para lo que es los sismos habituales que solemos tener a lo largo del año. Sí, por tu experiencia, digo, vivís en Mendoza hace mucho tiempo, como decíamos, es una zona sísmica, pero ¿este nivel de este sismo puede haber causado problemas en edificios? No, la edificación acá está prevista para un movimiento sísmico de esto y un poco más todavía. Pero claro, a lo mejor en una vivienda más precaria sí puede haber más alguna rajadura, alguna situación así. Ahora vamos a estar atentos a lo que diga Defensa Civil. Mucha gente, perdón Alejandro, mucha gente lo sintió en Buenos Aires, Palermo, piso 11, tiene que ver con esto que estamos hablando, no hay otra posibilidad, está directamente ligado. Eso en Bahía Blanca. Inclusive, sí, es que sí, estamos casi, ellos están más cerca inclusive que nosotros, pero sobre todo en edificios, piso 11, en Palermo, se movió todo en casa, las personas que estaban hablando, ni hablar, se movió todo, zarpado el temblor, lo estoy leyendo textual, en Villa Mercedes, es decir que casi en su totalidad... Imagínate en Ciudad de San Juan, que fue solamente a 54 kilómetros de la capital de San Juan, y San Juan tiene edificios de altura, tiene varias torres bastante importantes, y mira, ¿cómo se habrá sentido en un puesto noveno en la ciudad de San Juan? No me quiero imaginar. Pero fíjate vos que todos esos edificios están previstos, la edificación para resistir este tipo de movimientos. La intensidad decae a medida que uno se aleja del lugar del epicentro, ¿está bien? Radialmente suele sentirse menos, y eso es la intensidad, la forma en la que se manifiesta el terremoto en el lugar en donde vos estás. En ese caso, Alejandro, y acudiendo un poco a tu experiencia de Cullano, de Mendocino, ¿cómo lo sentiste y cuánto hace que no sentías algo parecido? Yo hacía más de tres años que no sentía un sismo semejante, te digo, así. ¿Cuánto duró Ale? No terminaba más. Yo esperaba que fuera un remesóncito rápido, y la verdad que siguió, no terminaba más. De forma tal de que mi esposa Inés está durmiendo, y había que pegarle el grito para que despierta a la nena, y todos nos asustamos, porque eso es algo, una conducta actávica, es algo que está en el subconsciente alojado de cada persona. La gente se sobresalta, se pone nerviosa, se pone temorosa, tiene miedo. Esto lo supera ampliamente.